Ya no vuelvo más a amar Porque detrás cerramos Hay un sentimiento Sentimiento de dolor En mi corazón lo siento Hay que amargo sufrimiento Quisiera mejor vivir Yo no sabía que tú Me hubieras abandonado Yo no sabía que tú Me hubieras hecho a otro lado En mi corazón lo siento Hay que amargo sufrimiento Quisiera mejor morir Yo no sabía que tú Me hubieras abandonado Yo no sabía que tú Me hubieras hecho a otro lado Sentimiento de dolor Que en mi corazón lo siento Y hay que amargo sufrimiento 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 Y hay que amargo sufrimiento